para no ser un extraño, sobre todo para las personas que se conectan por primera vez. Mi nombre es Ramón Casate. Te cuento que yo comencé este negocio en el año 2009. Soy de Cuba y hace muchos años, en ese momento, en el año 2009, yo llevaba ya como ocho años ya viviendo en España. En el año 2001 me fui a vivir para allá, para la tierra española. Y allí pues tuve muchísimos trabajos. En el año 2009 finalmente yo estaba ubicado trabajando como ingeniero en el aeropuerto de Barcelona. Soy ingeniero en telecomunicaciones de profesión. Mis padres, cuando yo era pequeño, me dijeron que estudiara mucho, que eso iba a ser la garantía para mí y para mi familia. Y eso fue lo que yo hice. Yo estudié mucho. O sea, tengo un montón de títulos colgados en la pared. Mis padres han estado siempre muy orgullosos de mí, pero la cuestión es que con 37 años trabajando como ingeniero en el aeropuerto de Barcelona, me despiden de mi trabajo. Me quedo en la calle. Quiero que tú entiendas que hace 11 años atrás el mundo estaba más o menos como está ahora. Más o menos, desde el punto de vista económico. En otras palabras, el mundo estaba en ese momento como mismo está ahora en una recesión económica. Y yo estaba ahí, en la fila de desempleados, y queriendo encontrar una nueva oportunidad. Quería encontrar una oportunidad de negocio, pero fíjate que no sabía cómo poner un negocio. No tenía ni idea de esto, del mundo de los negocios. Y sobre todo, esa palabra para mí provocaba presión. ¿Por qué? Porque la palabra negocio siempre lleva consigo empleados, gestión, inversiones, riesgos, etcétera, etcétera. Precisamente por eso es que muchas personas deciden simplemente tener un trabajo tradicional. ¿Por qué? Primero porque nos entrenan para eso. Y en segundo lugar, porque siempre la palabra negocio hoy o invertir en un negocio implica riesgo. Y por supuesto inversión. Así que buscando y buscando encontré una oportunidad de negocio que te la vamos a presentar hoy. Que yo empecé en el año 2009 exactamente igual que tú. Alguien una vez me invitó a una presentación de negocio. Yo vine a la presentación. No era en línea, no era por internet, sino fue presencial. Pero al fin y al cabo fue lo mismo. Vi la presentación y a los pocos días tomé la decisión de arrancar este negocio. Y mira, ¿cuál es la misión de la empresa que nosotros te vamos a presentar hoy? La misión de la empresa es empoderarte a ti, empoderar a personas como tú y como yo a que puedan emprender su propio negocio. Pero fíjate que emprender un negocio cualquiera lo puede hacer, pero no en el sector en que te lo vamos a presentar. Nosotros trabajamos en el sector servicios esenciales. Imagínate que tú puedas ganar dinero cada vez que las personas utilizan su teléfono celular. Imagínate que tú puedas ganar dinero cada vez que las personas navegan por internet o enciende la luz de su casa. Fíjate, quiero que entiendas que participar en estos sectores, que son los servicios esenciales, normalmente implica mucho dinero. Sin embargo, tú vas a poder participar uniéndote a una compañía y sobre todo sin los riesgos que conlleva hacerlo de manera tradicional y sobre todo sin necesidad de los grandes capitales que conllevaría hacerlo si tú lo haces de una manera tradicional. Te voy a hablar de una compañía que tiene una trayectoria impresionante. La empresa se llama ACN. Nació en Estados Unidos en el año 1993. Ya tiene 28 años de experiencia, ya está presente en 27 países. Imagínate, 27 países, 27 gobiernos han autorizado a esta empresa a que desarrolle su negocio en cada uno de los países donde estamos. Ya la empresa tiene millones de clientes, ya el negocio funciona. Ya la empresa genera muchísimo dinero. Ahora, la oportunidad que tienes tú hoy es que tú vas a poder hacer esto funcionar para ti. Ya la empresa funciona. Yona, ahora, imagínate que tú puedas hacerlo funcionar para ti y poner tu negocio o tener tu negocio dentro de una empresa que ya funciona adquiriendo simplemente el conocimiento para que esto suceda. Ahora, vamos a hablarte un poquito de la situación de la empresa en América Latina y podría hablarte de los 27 países, pero haríamos la presentación muy larga. Así que me voy a enfocar en dos mercados. Latinoamérica. ¿Cuál es la situación de Latinoamérica? ACN entró en América Latina, en México. México fue el primer país que lanzó fue en el año 2016 y lo hizo con su marca propia de telefonía móvil Flash Mobile. Así que si tú estás en México y no has escuchado a Flash Mobile número uno, esto es una muy buena señal, muy buena oportunidad para ti porque estás escuchando esto hoy por primera vez y a pesar de que llevamos cuatro años en México, tú no habías escuchado hablar de la empresa. Eso es muy buena señal, te repito. ¿Ok? Significa que el mercado no está totalmente cubierto, por lo tanto tú tienes oportunidad de adquirir clientes que todavía hoy no conocen a la compañía. Después México siguió prosperando y al poco tiempo lanzamos una asociación con una empresa que se llama ADT, que seguramente la conocen, no necesita presentación, una empresa de seguridad. Y al poco tiempo lanzamos una colaboración con una empresa que se llama Red Temex, que ofrece servicios de Internet Wi-Fi. En Colombia pasó algo parecido. Lanzamos primero la telefonía móvil Flash Mobile en el 2018 y poco tiempo después una asociación con una empresa que se llama Direct TV, que no creo que tampoco necesite presentación. Y en Perú va a pasar exactamente igual. En el año 2020, en plena recesión económica, la empresa lanzó su marca de telefonía móvil en Perú y próximamente ya está prospectando lanzar nuevos servicios en Perú. Así que esta es la situación en Latinoamérica. Estamos en tres países y tenemos varios servicios. Ahora, vamos a seguir creciendo. Y fíjate si es así, que la empresa ya tiene una asociación con una empresa que se llama Total Play, que tampoco necesita presentación. Si tú estás en México, ya seguramente la conoces. Así que hoy vas a tener la oportunidad, no de ser empleado de Total Play, no estamos hablando de eso, sino que tú, con tu propio negocio, vas a poder distribuir los servicios también de Total Play, porque ACN Flash Mobile ya ha firmado un acuerdo con esta empresa. Este es nuestro cuarto servicio en México. Y mira, esta diapositiva te muestra el panorama en Estados Unidos. En Estados Unidos, que es donde nació la empresa y es donde más servicios tiene, tenemos toda esta gama de servicios que tenemos aquí y todas estas marcas que ves aquí abajo, algunas propias y otras no propias, son las que distribuimos nosotros. Así que hoy no se trata de que tú seas distribuidor o empresario independiente de ACN solamente, sino que tú vas a poder decir ser distribuidor de AT&T, Directivity, de Ditch, de Sphere, de Frontier, de Zoom Energy, etcétera, etcétera. Porque si te hablaras de España, pues también habláramos de otras marcas diferentes que ofrecen diferentes servicios. Hoy vas a tener la oportunidad de ganar dinero cada vez que las personas utilizan y pagan estos servicios que son esenciales. Ahora, tú vas a tener hoy dos maneras de poder arrancar, o no arrancar, sino participar del proyecto ACN Flash Mobile en América Latina. Una de ellas es siendo cliente. Esto es fantástico, ¿no? Y aquí te viene la razón por la cual tú no conocías a la compañía. La empresa no hace publicidad tradicional. De hecho, yo todos los días me encuentro a muchas personas que cuando les pregunto, ¿conoces a Flash Mobile? Me dicen, ¿qué, qué, qué? O sea, no conocen a la compañía. Y esto es fantástico. Porque significa que tú puedes ser quien lleve el servicio a estas personas. Así que por eso es que no nos conocías, porque no hacemos publicidad tradicional. La única manera de conocer a Flash Mobile es que alguien te recomiende el servicio o la oportunidad de negocio. Ahora, fíjate lo interesante que está en nuestra oportunidad. Es que no solamente se trata de ganar dinero, sino de convertirte en una mejor persona. ¿Por qué? Porque haciendo lo mismo que estás haciendo hasta ahora, hablando por teléfono, una parte de las recargas que tú vas a hacer, la empresa las dona a diferentes ONGs en diferentes partes del mundo. Estamos asociados con un banco de elementos de México, de Colombia y de Perú. Y tú vas a poder ayudar a personas que lo necesitan haciendo lo mismo que has estado haciendo hasta ahora. Y por otra parte, tenemos un programa de referidos que se llama Vx5, con el cual, además, vas a poder tener tu servicio celular gratis. Exactamente como te estoy diciendo, muchas personas de los que estamos en la sala, hace mucho tiempo que no pagamos telefonía celular, así que imagínate cuánto nos hemos podido ahorrar. La segunda manera en que tú vas a poder participar del proyecto es como empresario independiente, como brand leader. Imagínate que tú puedas aprender a cómo ganar dinero cada vez que las personas hablan por teléfono o cada vez que las personas navegan por internet o encienden la luz de su casa. De esto estamos hablando. Ahora, ¿cómo empezar el negocio? Muy sencillo. La empresa te da la oportunidad de adquirir los derechos de distribución. Es como comprar un pedacito de una empresa y hacer producir ese pedacito. Es como si de todo el planeta tú tuvieras un pedacito de tierra y ese pedacito de tierra lo puedes hacer producir. Pero ni mucho menos estamos hablando de arar la tierra ni de criar ganado ni nada de esto. Es muy sencillo. La empresa te va a dar la oportunidad de desarrollar tu propio negocio y lo mejor es que te va a dar todas las herramientas para que tú puedas desarrollarlo. una tienda virtual se va a ocupar de atender a tus clientes se va a ocupar de montar toda la infraestructura necesaria te va a dar un sistema de reporte de seguimiento a tus clientes un sistema informático que se actualiza dos veces al día y que nos va a permitir saber la situación exacta de cómo está nuestro negocio las estrategias que tenemos que seguir etcétera etcétera bueno tiene un precio más o menos similar en diferentes países te voy a poner tres precios en Colombia 975 mil pesos en México 6 mil 700 pesos mexicanos y en Perú 995 soles viene siendo más o menos unos 200 250 dólares al cambio no sé cómo está el cambio en todos los países pero más o menos viene siendo eso 200 250 dólares esto es un pago único que tú haces al adquirir tus derechos de distribución y la empresa te da el know-how y lo más importante es que te da el sistema con el cual tú vas a implementar el negocio no vas a tener que reinventar la rueda no vas a tener que crear un sistema no vas a tener que contratar personal no vas a tener que comprar mercancía almacenarla en tu casa esperar y rezar para que alguien te la compre no vas a tener que preocuparte por entrega de mercancía ni siquiera por cobrarle a los clientes ok esto es muy importante así que si tú tienes un negocio entenderás lo que estoy estoy hablando imagínate que por menos de lo que te cuesta un café al día o por menos de lo que te costó tu teléfono móvil puedes iniciar un negocio internacional en 27 países ok ahora llegado a este punto vamos a hablar de dinero vamos a hablar de las diferentes maneras que tú tienes de ganar dinero con ACN Flash Mobile ha prestado atención hasta ahora yo creo que es el momento para que le prestes atención al negocio porque vamos a hablar de dinero de cómo tú puedes mejorar tu situación de cómo tú puedes llevar un mejor colegio a tus hijos de cómo tú puedes cambiar el código postal hace un ratito hablaba con una persona que me decía es que yo vivo en una zona muy alejada de la ciudad y no tengo internet y la señal de telefonía móvil de todas las compañías no llega de ninguna compañía no llega y yo le decía pues muy fácil múdate cámbiate que sea cambia el código postal y ya está resuelto el problema y esa persona me decía no es que no tengo dinero para mudarme bueno pues ahí te presento una oportunidad en la cual puedes cambiar el código postal puedes cambiarle coche en fin puedes mejorar tu situación ¿cómo ganamos dinero? primera manera de ganar dinero se llama ingreso residual es un concepto esto es un concepto que realmente muy pocas personas conocen ¿qué es lo que sabe hacer la gente? la gente sabe que tiene que ir a trabajar para ganar dinero la gente sabe que si tú hoy por ejemplo te dedicas al mundo de las ventas tú tienes que vender vender y vender para ganar dinero el día que no vendas no ganas dinero y no llevas dinero a tu casa así de sencillo y si tú hoy tienes un trabajo tradicional digamos eres médico pues lo mismo tú tienes que ir a trabajar para ganar dinero el día que no vayas al hospital no ganas dinero pero hablo de un médico lo mismo con un mesero lo mismo que si tú eres que se yo dentista o si tú eres ingeniero o lo que sea cualquier profesión funciona así intercambiamos tiempo por dinero y esto quiero decirte es muy peligroso muy peligroso porque si te enfermas no puedes ir a trabajar por lo tanto deja de ganar dinero si te despiden pues no ganas dinero si quieres tomar vacaciones no ganas dinero si quieres descansar no puedes descansar así de sencillo esto es un peligro y lamentablemente el 95% de la población mundial gana dinero así ahora ¿qué cosa es un ingreso residual? un ingreso residual es la posibilidad que tú vas a tener de hacer un trabajo una vez y poder cobrar muchas veces de ese trabajo muy bien hecho ahora ¿cómo es eso llevado al negocio de nosotros? muy sencillo esto es un teléfono móvil te vamos a enseñar cómo tú puedes traer clientes de otras compañías a Flash Mobile vas a tener una tarjeta SIM de Flash Mobile se la vas a dar a un cliente y le vas a ayudar a que él venga a Flash con su mismo número ¿por qué va a venir a Flash? por muchas razones te las voy a dar a continuación en la siguiente diapositiva pero este es el trabajo una vez que tú hagas eso que conectes a ese cliente con Flash ese trabajo lo vas a hacer una vez ¿te va a demorar cuánto? 15 minutos vale una vez que lo hagas vas a cobrar todos los meses cada vez que ese cliente consuma mes tras mes cada mes año tras año mientras el cliente viva y esté en ACN Flash Mobile tú vas a cobrar de ese cliente ¿de acuerdo? eso se llama ingreso residual ahora la segunda manera de ganar dinero se llama también ingreso residual adicional ahora imagínate que no solamente tú puedas adquirir clientes y cobrar el 10% de tus clientes sino enseñarle la oportunidad de negocio a otras personas enseñarles cómo ellos pueden ganar el 10% también ahora por el consumo mensual de los clientes adquiridos por otras personas que se integran en tu equipo tú vas a cobrar hasta el 6% del consumo mensual también mes tras mes cada mes ¿ok? la tercera manera de ganar dinero se llama bono semanal por adquisición de clientes es muy interesante es como abrir una sucursal cuando tú abres una sucursal en un negocio cualquiera imagínate que tú tienes una peluquería y abres otra sucursal imagínate que tú tienes un negocio de Flash Mobile y alguien se inicia contigo eso significa abrir una sucursal esa persona no va a tener que tener un local ni nada de esto porque tú el negocio lo vas a llevar desde tu teléfono celular y él también ahora si tú ayudas a esa persona a dar los primeros pasos en el negocio y logras que esa persona haga sus primeros cinco clientes en los primeros treinta días de actividad a partir de que ellos se inscriban tú vas a ganar dinero también así que no solamente vas a ganar dinero por el consumo de tus clientes por el consumo de los clientes de tu equipo sino por ayudar a otras personas a dar los primeros pasos en sus negocios ¿cómo funciona esto? esta diapositiva es el corazón de la presentación así que dile a la suegra un momento por favor dame treinta segundos mira todo comienza por ti tú arrancas el negocio este vestido azul eres tú te pones la camiseta de flash y lo primero que te vamos a enseñar es adquirir un puñado de clientes ¿cuántos? los que tú quieras o los que puedas ¿cuánto es la cantidad que te recomienda la empresa? unos cuarenta aproximadamente ¿en qué tiempo? en el tiempo que tú quieras diez años en que hacer cuarenta clientes lo puedes hacer nosotros te lo vamos a enseñar a hacer rápido ¿de acuerdo? cuarenta clientes ¿por qué se van a cambiar a nuestra compañía? tres razones te voy a dar número uno tenemos las mejores tarifas del mercado punto segunda razón ellos van a tener su servicio celular gratis y tú los vas a ayudar a que eso suceda tercera razón esas cuarenta personas son tu entorno cercano por ejemplo tú tienes teléfono celular fantástico ya tienes tu primer cliente felicidades tu esposa tu hijo tu tía tu suegra tu cuñado tu suegro tu primo tu sobrino tu amigo de toda la vida tienen telefonía móvil sí fantástico esas personas te aman te quieren y en muchos casos te deben así que probablemente también seas tus clientes ¿de acuerdo? cuarenta clientes no mensualmente en toda tu vida como empresario independiente ¿de acuerdo? ahora ¿cuánto vas a ganar de esos clientes? pues el diez por ciento todos los meses así que tú puedes hacer los números que tú quieras cuarenta clientes o cincuenta clientes por qué sé yo diez dólares multiplicado por el diez por ciento ahí tienes tu primer número ese dinero te va a llegar mes tras mes porque esos cuarenta clientes los vas a hacer una vez ¿bien? quizás el primer mes hagas diez clientes bien fantástico el otro mes haces diez ya tienes veinte el tercer mes ya tienes diez más tienes treinta y así vas acumulando el resultado y por lo tanto cuando hay una próxima pandemia tú vas a poder estar en tu casa y recibiendo un dinero no sé si captas la idea ¿ok? no sé si la logro transmitir fantástico lo segundo que vamos a hacer es armar un equipo de negocio yo te pregunto ¿conoces tú a personas que no les gusta sus jefes? claro un montón incluso hay mucha gente que va a trabajar que no les gusta su jefe que no les gusta la cara que tiene pero tienen que ir a trabajar todos los días ¿ok? vamos a buscar a personas que quieran prosperar que no les guste su jefe que no les guste su salario que quieran sencillamente mejorar o cambiar su vida y no verse preocupado por cuándo va a ser la próxima recesión económica ¿de acuerdo? vamos a suponer que de todo el mundo de todos los millones de la población mundial tú conoces a dos que quieren iniciar el negocio contigo estos dos son Pedro y Juan Pedro y Juan le vamos a enseñar el mismo sistema ellos van a ser clientes y también ellos van a conocer a personas que no les guste su jefe así que Pedro y Juan van a conocer a María, José, Francisco y a Javier son cuatro personas que ya se unieron también a tu equipo de negocio estas cuatro personas quizás tú no las conozcas pero se unieron a tu equipo también indirectamente y así sucesivamente dos personas que invitan a dos que invitan a dos vas a ir creciendo esto como una bola de nieve pero de personas que ojo quiero que entiendas que no son personas que son tus empleados tú no eres jefe de ellos tampoco los estás invitando para ganar dinero de ellos los estás invitando para ganar dinero juntos en este negocio y ese va a ser tu equipo de socios tus asociados tus qué sé yo tus sucursales llámale como le llames tus brand leaders le llamamos nosotros y cada uno de ellos va a adquirir 40 clientes 40 clientes si tú sumas todos los clientes 40 por cada uno de los socios de tu negocio estamos hablando de más de 10.000 clientes que todos los meses van a consumir el servicio que no va a haber que recordarles que hay que recargar la línea celular ok y que muy importante van a estar fidelizados ¿por qué? porque tus 40 clientes ya te dije quiénes son tu entorno cercano ok si tu suegro te devuelve no quieres ser tu cliente le devuelves a tu marido ya está o a tu mujer no pasa nada ok si tu cuñado no quiere ser tu cliente le pides la deuda te pides lo que le debe lo que te debe ok esto es una broma pero esa sí funciona si creamos clientes basados en una relación personal así que cada empresario va a ser 40 clientes así fidelizados y esto es un problema que tienen las empresas hoy en día que tiene solucionado nuestra compañía la fidelidad de nuestros clientes está garantizada en un porcentaje altísimo y estos son los porcentajes que hoy nos pagan ¿cuánto puede generar esto mensualmente para ti? esta es la cifra que te tengo esto es matemática no hay magia esto es simplemente matemática dos empresarios por 40 clientes o sea dos empresarios por 40 clientes son 80 clientes multiplicado por 200 pesos mexicanos por 10 dólares por el 0.25% más 4 por por 20 por 40 por 0.25 y así sucesivamente esto es matemática ahora quiero darte una noticia la noticia que te tengo que dar es que estos porcentajes que están aquí el 1 de febrero cambian y a cómo van a cambiar a lo que te estoy presentando a continuación este 0.25 se convierte en 4% estamos aumentando la empresa está aumentando 7 veces ok aproximadamente el dinero que vas a ganar así que los representantes que estamos en ACN estamos de fiesta ya desde el año pasado estamos de fiesta pasamos un fin de año soñando estamos súper ilusionados haciendo clientes porque sabemos que el 1 de febrero las reglas de juego cambiaron si tú estás viendo esto por primera vez es tu decisión creértelo o no creértelo los números que te estamos poniendo ahí son de negocio claro si estuviéramos hablando de un empleo estaríamos hablando de 6.000 pesos al mes pero no estamos hablando de un negocio y este es el potencial que tiene o más ¿de acuerdo? ahora ¿cómo va a ir haciéndose esto? evidentemente tú empiezas mañana el negocio y mañana no estarás ganando 80.000 pesos al mes o sea 12 millones de pesos colombianos ni 10.000 soles eso no sucede ni en este negocio ni en ninguno esto hay que construirlo ahora ¿cuál es el primer paso que tú tienes que dar en el negocio? el primer paso que tienes que dar es inscribirte armar tu tienda ¿ok? la persona que te invitó te va a enseñar cómo hacerlo en 20 minutos lo tienes hecho ahora ¿qué es lo que vamos a hacer una vez que tú tienes que ayudarte a lograr el primer objetivo? ¿cuáles? tus primeros 5 clientes no 80 no 1.000 5 ¿de dónde van a salir? de tu casa ¿de dónde van a salir? tu línea móvil la de tu esposa la de tu hijo y la de tu sueño y la de tu cuñado ya está bien 5 clientes y con eso que te conviertes en brand leader calificado ya está listo tu negocio para ganar dinero porque tienes clientes los primeros clientes lo segundo que vamos a hacer es lograr la posición de entrenador ¿quién es un entrenador? fácil alguien que ya hizo sus primeros 5 clientes y ya está listo para enseñarle a otras personas a hacer lo mismo si Pedro y Juan se incorporan contigo dos empresarios que también inician el negocio y cada uno de ellos hace 5 clientes bingo te conviertes en entrenador de equipo líder ejecutivo de equipo es alguien que ya tiene una organización ya un poquito importante ya más o menos un líder de equipo es alguien que ha logrado armar un equipo de 10 distribuidores cada uno con sus 5 clientes 50 clientes en total normalmente estas 3 posiciones la empresa nos paga por aprender quiero que escuches la empresa nos paga por aprender ¿dónde tú has visto eso? ¿de acuerdo? si no apruebas la asignatura la vuelves a repetir no pasa nada nadie te va a echar del negocio nadie te va a despedir de ninguna parte simplemente lo único que tienes que hacer es volver a asistir a la clase volver a asistir a la clase hasta que apruebes el contenido ¿de acuerdo? siguiente posición y aquí cambia las reglas de juego cambia la situación en el juego es la posición de director regional porque normalmente aquí si no amas mucho a tu jefe ya lo puedes despedir ¿ok? si lo amas no si lo amas quedas trabajando con él no hay ningún problema ¿de acuerdo? pero un director regional es alguien que normalmente ya genera ingresos importantes ya con la posibilidad ya normalmente ahí ya has cubierto tu salario con un segundo ingreso o un primero no lo sé depende de la cantidad ¿de acuerdo? después viene la posición de vicepresidente regional que yo le llamo la posición de la tranquilidad total normalmente ahí vienen los ingresos de una manera recurrente ingresos importantes ¿ok? y después viene la posición de vicepresidente senior son seis posiciones aquí en Latinoamérica y la posición de vicepresidente senior es el anhelo de muchas personas no digo que todo el mundo quiera llegar ahí hay quien dice yo me quedo como líder ejecutivo de equipo porque ahí yo genero el ingreso que para mí es importante y suficiente hay otras personas que dicen no yo prefiero ser vicepresidente regional porque ahí yo ahí justamente ahí yo soy el rey del mambo y hay quien dice no espérate yo quiero llegar a vicepresidente senior porque tengo el sueño de comprarme un yate o de comprarme un avión lo que sea no sé cuál será tu sueño pero la cuestión es que un vicepresidente regional y vicepresidente senior gana lo mismo que bueno gana como el uno por ciento de la población mundial y lo importante que tú quiero que te entiendas es que cada cual se va a ubicar donde él estime conveniente ¿de acuerdo? no todo el mundo tiene que llegar a la cima hay quien dice bueno yo a la vista desde aquí está fantástica ¿no? pero bueno la cuestión es que cada posición es muy interesante y quiero que entiendas que mientras más alto estés en posición por supuesto más ingresos percibes más viajes de incentivos tienes posibilidades de ganarte y sobre todo muy importante en cada posición tú vas a ganar dinero cada vez que se incorpora una persona en tu equipo y hace cinco clientes en sus primeros 30 días ¿cuánto dinero es esto? bueno se mueve entre 15 dólares y 350 bueno multiplicado por el número de socios que se integren contigo cada semana y va a depender mucho también de la posición que estés evidentemente mientras más alta es la posición mayores son los bonos que puedes percibir lo más importante de todo lo que te he hablado hoy es que esto señores lo tienes que aprender probablemente te haya pasado si tú eres nuevo hoy en la sala te haya pasado lo mismo que me pasó a mí al inicio que me quedé como pescado en tarima eso es una frase muy cubana pero como pescado en tarima es con los ojos abiertos y sin pestañear o sea sin entender nada y es completamente normal yo también me quedé así no entendí mucho casi todas las personas que se conectan por primera vez en la sala captan algunos conceptos pero no lo captan todo es completamente normal justamente para eso son los eventos que nosotros hacemos mañana escucha bien mañana nueve de la mañana hora de México o diez de la mañana hora de Perú y Colombia vamos a dar un entrenamiento espectacular yo te sugiero esta conferencia se está grabando así que yo te sugiero que pídele a la persona que te invitó la grabación de esta conferencia o de otras similares que tenemos en nuestro canal de Facebook o en nuestro canal de YouTube yo te sugiero que mires esta presentación un par de veces más y tomes notas y ve mañana al entrenamiento de las nueve de la mañana con algunas notas tomadas porque en ese entrenamiento estoy seguro que esas notas esas dudas que te surgieron se te van a aclarar mañana no vayas al entrenamiento sin ver esta presentación de nuevo porque los conceptos pues hemos ido muy rápido y se están escapados pero viéndola nuevamente esos conceptos van a ir asentándose y vas a entender mucho las cosas y nosotros todas las semanas nos vemos en entrenamientos que hacer tenemos muchas historias de éxito tenemos historias de éxito desde Cancún hasta Sinaloa y justamente hoy te voy a presentar a una a una persona que es de Sinaloa ¿verdad? Marta ¿no? no doy no doy no doy en el clavo contigo de Sonora es verdad que sí es que no estoy muy bien ubicado todavía Guaymas es Sonora ¿verdad que sí? Guaymas ¿verdad? Guaymas Sonora fantástico muy bien mira te voy a presentar voy a dejar de compartir pantalla y te voy a presentar una historia de éxito que es muy interesante quiero que la escuches quiero que le prestes mucha atención que ella misma te lo cuente es una de las personas en el equipo que más clientes tiene ¿ok? no tiene absolutamente nada que ver con este mundo de la tecnología sin embargo ha sido capaz que ella misma te lo cuente adelante Marta muchas gracias por estar aquí muchas gracias Ramón buenas noches a todos me encanta me encanta tu presentación siempre me motiva mucho y me da la pauta de seguir adelante porque tú eres una persona encantadora y aparte de eso con mucho con mucha trayectoria dentro de la compañía tú nos das la pauta de que sabemos que esto es real esto tiene constancia y solidez porque tú ya tienes más ya casi 11 años o más vas a cumplir 12 quizás y nosotros que vamos empezando nos damos cuenta que esto es un proceso que tenemos que irlo haciendo paso a pasito lo tenemos que ir haciendo así pero déjenme presentarme buenas noches a todos saludos a todas partes de donde se están conectando desde Perú Colombia México y desde Portugal a Joao Reis que lo veo por ahí me encanta también ver a Joao Reis porque él también con más solidez con más trayectoria 14 años no sé creo que tiene ya y eso también me da mucha ilusión del negocio que estamos haciendo de que es real y de que es sólido mi nombre es Marta Félix como les dijo Ramón soy de Guaymas Sonora México orgullosamente estamos aquí en esta parte dice mar ahumada donde el mar el desierto la arena y la playa y todo se juntan un precioso lugar que estamos aquí nosotros a la orden de ustedes quiero platicarles un poquito que yo inicié este negocio hace dos años y medio lo inicié a raíz de que yo tuve un accidente y yo no pensaba que iba a volver a mi trabajo yo siempre he trabajado 40 años sinceramente 40 años trabajando en empleos tradicionales y haciendo multiniveles porque siempre he hecho un negocio extra o una otra manera de generar ingresos cuando me invitaron aquí a esta compañía la verdad que como todos a veces decimos no 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 quiero ya no quiero saber nada pero la verdad me llamó la atención a algo cuando dijeron Marta puedes generar ingresos residuales a largo plazo pum eso me hizo clic en mi cabeza y dije a largo plazo pues déjenme decirle que tengo 56 años entonces hace casi 3 años que me dijeron y yo dije después de que yo ya no trabaje porque yo ya pensaba no iba a volver al trabajo entonces digo que voy a hacer con 50 más de 50 años y en donde me van a dar un trabajo la verdad no pensaba que iba a volver volví por un año menos y me dijeron bye Marta ya no es la misma no das el mismo rendimiento ya no puedes estar en esta empresa y adiós entonces me dieron una pensión y la verdad que la pensión gano más en flash ahora que con lo que me están dando de pensión entonces a mí gracias a Dios que lo fui alternando con los días y ahorita te puedo decir sí como dice Ramón estoy generando clientes porque a mí me interesa ayudar a personas y tener clientes y clientes leales tengo clientes desde que yo porque me ven y dicen Marta tú vas a salir adelante Marta ese negocio ahora sí va a ser el que te va a dar el resto de tus días para tu tranquilidad y la verdad sí me estoy dando cuenta de que este negocio es muy muy bueno estamos en la compañía correcta en el lugar correcto porque yo he manejado otros empleos otros negocios de redes de multiniveles y de ventas y eso y la verdad sí es un poquito más estresante estar comprando cada mes estar haciendo todo eso y aquí no solamente tratar bien al cliente darle todo nuestro apoyo a ayudarlo con cualquier detalle de lo que es el servicio y tenerlos contentos y los clientes te lo van a agradecer manteniéndose contigo entonces la verdad estamos en el mejor negocio estamos en el lugar correcto y en el tiempo correcto porque se vienen más cosas y a mí me encanta me fascina saber que vamos a tener muchos más servicios muchas gracias y buenas noches Marta encantadísimo de tenerte por aquí y bueno pues las personas que estamos en el equipo no sé no sé si se van a picar o no pero Marta tiene ¿cuántos puntos tienes? 80 puntos Marta ¿no? pues yo no sé los que estamos los que estamos en el equipo no sé menos de 80 no podemos tener digo yo Marta ha puesto el listón muy alto ok me parece fantástico felicidades Marta encantadísimo de tenerte de estar trabajando contigo día a día y el compromiso gracias por el compromiso bueno señores estamos ya a punto de acabar la presentación mira tengo que hablarte de algo muy interesante que está pasando en México la empresa está poniendo como dijo Marta auténticamente directamente toda la carne enlazador es impresionante yo me quedo asombrado como como pegaron un cambio brutal en el plan de compensación este plan de compensación que tenemos ahora en Latinoamérica no es ni por asomo el plan que teníamos hace 11 años cuando yo empecé pero ni por asomo si nosotros te hablamos del plan de compensación hace 11 años atrás te echas a llorar hoy estamos en el mejor momento y tanto es así que la empresa está poniendo encima de la mesa estos bonos que ves delante de ti si tú estás en México puedes ganar durante este año 2021 más de 600 mil pesos mexicanos siempre y cuando quiero que lo escuches bien arranques en este mes de enero si tú arrancas en febrero la oportunidad va a estar muy bien también pero este bono no sé si va a estar probablemente no esté porque la empresa lo lleva repitiendo muchos meses si estás en Colombia puedes ganar más de 15 millones de pesos colombianos y si estás en Perú más de 15 mil soles la persona que te invitó te va a dar los detalles para no hacer demasiado larga la presentación de negocio pero esto es un simplemente un estímulo muy fuerte un incentivo muy fuerte para que tú puedas en los primeros meses recuperar la inversión y todo lo demás esta no es el enlace de la presentación que vamos a tener mañana la persona que te invitó te va a dar los detalles de la de la capacitación que vamos a tener mañana a las 11 a las 9 de la mañana ponte en contacto con él o con ella y quiero decirte según muestra esta diapositiva esto no es para no es solamente para Guaymas que también no es solamente para para Chiapas que también esto es para muchos países de América Latina que estamos abriendo de momento son tres solamente así que si tú conoces a personas en Chile en Brasil en Argentina en Ecuador en Panamá en Guatemala empieza a hablar con esas personas hazte fuerte en el negocio para que puedas en su momento enseñar a todas esas personas a cómo arrancar el negocio señoras este es un negocio en que la inversión es bajísima el riesgo bajísimo y la rentabilidad puede ser ya viste los números puede ser lo grande que tú la quieras llevar de acuerdo normalmente nos encontramos tres tipos de personas aquellas que están listas para empezar si es tu caso ponte en contacto con la persona que te invitó segundo tipo de personas aquellas que necesitan más información ok ponte en contacto con la persona que te invitó para que mañana asistas a un evento reúnete con él o con ella para que aclares todas las dudas no te quedes con dudas no cierre la puerta sin averiguar exactamente como digo yo cómo le entra el agua al coco y hay terceras personas hay un tercer grupo de personas que dice yo quiero probar el servicio y quiero ser cliente primero me parece fantástico de esa manera vas a ayudar mucho a la persona que te invitó siendo su cliente así que esa persona lo que va a hacer es darte un chip de flash mobile que tú empieces probando el servicio de acuerdo muchas gracias por haberte conectado esta noche noche de viernes disfruta mucho tu familia cuídate mucho porque la situación está seria 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 de verdad por lo menos aquí en la ciudad de México yo no veo noticias pero me llegan algunas me llegan a mis oídos tengo amigos médicos y aunque yo no quiero ellos me cuentan me cuentan cosas de las cosas que están pasando aquí en México sobre todo los hospitales bastante abarrotados cuídate mucho no salgas de tu casa si no es necesario y si sal muy 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 protegido la ventaja que tiene nuestro negocio es que lo puedes hacer desde casa muchas gracias buenas noches y nos hacemos a la de tres una foto así que tienes un segundo para peinarte y encender tu cámara y nos hacemos una foto a la una a las dos y a las y nos vemos en el próximo